No es mentira. La Iglesia Católica es la que está manteniendo la gran miseria creada por el gobierno de Zapatero aquí en España. La está manteniendo por medio de los comedores de la Iglesia Católica, los comedores gratuitos benéficos. Y a pesar de ello, bueno, los socialistas siguen metiéndose con la Iglesia Católica y metiéndose con el Evangelio de Cristo, desprestigiándolo y diciendo todo lo que tienen que decir en contra de Cristo. Dándoles Cristo de comer. Y claro, si no estuvieran esos comedores aquí, la catombe en España sería terrible, porque estoy plenamente seguro que ahí comen todos los votantes del Partido Socialista, menos, claro, por supuesto, los que están en los ministerios y menos la familia de Zapatero. Esto es bien claro. Que lo sepan, la Iglesia Católica da de comer sin ningún interés. Solamente con el interés de que respeten a Dios y amen a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo, que es lo que hace a la Iglesia Católica, por medio de dar comida y por medio de dar mantas para las personas que duermen en la calle, bolsos de dormir, todo lo que les sea necesario. Pero claro, si llegan a Cristo, me parece que no tienen que hacerlo, porque las personas tienen que reconocer a Jesús como el Mesías y Salvador del mundo. Gracias por su atención. Le habla Carlos Alberto Agostas Suárez de la Biblioteca Nacional de España, del Instituto Cervantes y de la Biblioteca de Cataluña. Gracias por su atención, como siempre.